Han festejado mucho, pero viene el renglón seguido ya la vuelta, la segunda etapa del campeonato ecuatoriano y mucha gente ya comienza a preguntar cuáles serán los refuerzos del equipo de Barcelona para esta segunda etapa. Se habla mucho de Michael Arroyo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Por acá, hemos comenzado ya una segunda etapa en el campeonato. Hemos comenzado a trabajar con la humildad, con el corazón amarillo, con todo y cada una de las diferentes etapas que hemos querido pasar dentro de esta dirigencia del primero para Barcelona. Y con eso queremos decir que estamos trazando nuevas metas. La meta hoy es ganar esta segunda etapa, que no haya un partido de final, sino que ganemos directamente la etapa con el apoyo de todos los hinchas. Sin embargo, va a ser una etapa dura. Hay equipos difíciles, no nos olvidemos de ver la tabla. A dos puntos los primeros cinco equipos, lo cual demuestra la competitividad que existe dentro del campeonato nacional, lo cual es bueno. Es bueno y creo que lo que va a traer es grandes batallas dentro del campo de juego y esperamos que Barcelona salga ganador. Ya, fortalecer el plantel, fortalecer el equipo. Michael Arroyo es una opción, una novedad. Bueno, nosotros siempre durante el transcurso del año hemos hablado con muchos jugadores, no solamente con Michael Arroyo. No nos olvidemos que cuando vino el profesor Costas también, habíamos hablado con él en el año anterior. Sin embargo, pues el tiempo no se daba, las formas contractuales que él tenía con otros equipos. Hoy lo tenemos aquí, nos hemos dado cuenta del gran trabajo, la gran dedicación que él le da. Buscaremos los refuerzos necesarios, como siempre hemos hecho. Hemos traído refuerzos antes de que comiencen las temporadas, durante las temporadas, hasta que sea pues legalmente posible inscribir a los jugadores dentro del campeonato nacional. Por supuesto, según las regulaciones, no podemos traer jugadores nacionales que hayan estado compitiendo en el ámbito del campeonato, al menos que sean pues jugadores de las divisiones inferiores o jugadores menores juveniles, los cuales pueden intercambiar entre equipos, que eso no hay problema. Sin embargo, pues buscaremos refuerzos necesarios, si es que fueran necesarios dentro de Barcelona. Pero si es que fuesen necesarios. ¿Lo de Borghelo definido? ¿Se ha terminado el contrato? ¿No se va a renovar? No se ha definido nada. Yo creo que todo esto y todas estas noticias las daremos durante el transcurso de la semana por medio de los voceros del fútbol, que son pues Antonio Novoa como presidente de la institución y pues José Dumé, presidente de la Comisión de Fútbol. Una última. ¿Qué criterio le merece lo del marcador electrónico en Cuenca que daban como ganador a la Liga Deportiva Universitaria de Loja mientras se desarrollaba el partido de Cuenca-Barcelona? Bueno, yo creo que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol tienen que hacer pues un análisis minucioso de lo que ha pasado debido a que yo no creo que en el estadio habían las garantías suficientes para poder darle una seguridad a toda la hinchada que estuvo de Barcelona para cobrarles grandes precios si estuvieron. Yo no creo que contrataron la cantidad de policías necesarios para poder controlar cualquier desmano, cualquier problema que hubiese habido. Aparte pues incitando a la violencia, creo, poniendo un marcador dos veces que era irreal, que era pues totalmente fuera de la realidad de lo que estaba pasando. Con lo que se incitó quizás pues a tener pues una hinchada un poco más candente, un poco más efusiva. Y creo que también pues no estuvo en el caso que venga un jugador profesional en el Campeonato Nacional a querer pues celebrar en frente de una hinchada un gol, lo cual no merece el irrespeto pues nuestra hinchada y nosotros en este caso pues estamos defendiéndola y esperamos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol pues tome las medidas y los correctivos necesarios para que eso no pase porque son actos bochornosos que suceden en el Campeonato Nacional y que tachan pues al fútbol en general. Yo creo que poner un marcador llevó también a una desconcentración de nuestros jugadores y se hacen todas estas artimañas a propósito para querer dañar el espectáculo. Barcelona en realidad pues nosotros hemos girado la página, seguimos adelante, pero estamos de todas maneras con los ojos abiertos para defender pues cualquier acto que se quiera hacer contra nuestra institución. Y digo cualquier acto porque seguro pues que querrán ir a reclamar que hubiera pues lanzamiento de botellas o cualquier cosa que quieran decir. Sin embargo yo no creo que hubieran las garantías necesarias y tenemos que ver la proveniencia de todos estos artículos. No es que fueron llevados sino que fueron vendidos. Entonces dentro del mismo ámbito yo digo y llamo a que las federaciones de cada una de las provincias, a que los equipos de cada una de las localidades pues tienen que poner también de parte de ellos para dar una seguridad completa. Nosotros cuando jugamos dentro de nuestro estadio monumental pues y sabemos que vamos a tener un lleno completo. Días antes nosotros llamamos una rueda de prensa, damos todos y cada uno de los preventivos como a usted le consta y a todos los medios de comunicación por medio de la policía, el cuerpo de bomberos, la comisión de tránsito. Yo lo único que vi fue aquí pues que se habló de lo que se quería hacer o lo que se podía hacer en Cuenca pero nunca vi una rueda de prensa oficial hablando sobre los preparativos para este gran juego que yo creo que Barcelona es tan grande que llevó más aficionados y más personas a Cuenca inclusive que cuando son las fiestas de Cuenca. ¿Van a reclamar en la federación por lo del marcador electrónico? A ver nosotros hoy en día lo que tenemos es que abrir los ojos de las personas que están siendo parte de la federación y jueces de lo que ha acontecido. Esperamos que nosotros no tengamos ni que defender ni que reclamar nada sino que sea la federación la que actúe por sus propios derechos y siendo el trabajo de ellos hacerlo, defender en realidad pues lo que es el derecho del hincha, lo que es el derecho a lo que dicta la FIFA en el fair play porque el fair play no se da solamente en el campo de juego, se da fuera del campo de juego, se da en la dirigencia, se da dentro de los jugadores, se da pues en la constancia de que el jugador está dando todo en el campo de juego pero no tiene por qué estar diciendo que si le pegaron o no le pegaron, que si está o no lesionado y todas esas artimañas nuevamente ya deberíamos dejarla a un lado y nosotros hacer que el fútbol ecuatoriano crezca un poco más. Hemos cambiado la imagen de esta institución, hemos cambiado pues la pasión que existía en Barcelona ha vuelto y hemos visto el renacer del gran monstruo amarillo que en realidad ha salido y ha renacido dentro de todos y cada uno pues de los corazones de todos los barcelonistas. Ayer yo vi gente dentro de la caravana que sufría, lloraba por su equipo, daba todo y estaba muy contento. Esas lágrimas en realidad a nosotros pues nos llenan de orgullo porque son en realidad lo pagado por lo que nosotros hemos hecho, un gran trabajo para todos y cada uno de los barcelonistas. Y digo nos llenamos de orgullo porque sentimos la felicidad que ellos también sienten. Sentimos esa nueva ovación amarilla, esa nueva identidad de nuestro club que siempre lo hemos estado peleando nosotros por muchos años y gracias a Dios en este año pues nosotros hemos terminado pues en una etapa segundo y en esta etapa primero. Ojalá la próxima etapa que comienza pues ya en esta semana con el trabajo y la humildad que tenemos, podremos llegar primero y no tendremos que jugar ninguna final. Listo señor, gracias muy gentil. Ahí estaba entonces el señor Prino va conversando con nosotros aquí en la Mundialista Supercal. Gracias. 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 Gracias.